¡Hola! En este capítulo de certezas y paradojas, el Dr. Jorge Ureña viene de la Universidad de Antioquía de Medellín a platicar con nosotros sobre algo de lo que trabaja, sobre algo de sus investigaciones y está aquí a propósito de un congreso que organiza la FELS, que es una federación de estudios de semiótica, una federación internacional que tiene más de 500 miembros y participación en más de 35 países. ¡Acompáñame! Son muchas imágenes las que tenemos en estos momentos. Hablar de violencia en Colombia implica no solamente entender quién fue el victimario, sino también la víctima. Y en ese orden de ideas podemos decir que la imagen habla no solamente de la maldad o lo perverso que puede ser un fenómeno de violencia o la guerra en sí, sino también de la víctima, de la persona que adolece, del que llora, de la madre que ha perdido a su hijo y de cómo esas personas resignifican su vida a través de diferentes manifestaciones, como el arte, como los medios de comunicación, como la cultura misma. Entonces, la violencia ha tenido muchas imágenes, ha tenido muchos imaginarios y la única forma, digamos, de poderlos confrontar en sí es hacer un trabajo y un análisis de la significación y el origen de estos como tal. Sobre esto es, digamos, parte de la conferencia y el ejercicio que vamos a desarrollar durante los cuatro días de congreso del 6 al 9 de febrero en el Teatro Calderón. Todos cordialmente invitados en este noveno congreso latinoamericano de semiótica. La Federación Latinoamericana de Semiótica tiene aproximadamente 35 años y está presente en más de 35 países entre Latinoamérica, América del Norte y Europa. Actualmente contamos con 350 investigadores en las áreas de las ciencias sociales y humanas, como la comunicación, como el periodismo, como el diseño, en las artes también estamos en la arquitectura y también hemos ido, digamos, incursionando en otras áreas como la ingeniería, como las matemáticas, como la medicina. Para este momento, durante los cuatro días de congreso vamos a estar recibiendo a expertos, analistas, de cómo se construye el sentido en los objetos de estudio de cada una de esas disciplinas. Es decir, por qué nos comunicamos, por qué el médico analiza síntomas para poder curar al enfermo, por qué el matemático necesita de un sistema para entender los cálculos o la forma en cómo se ha construido una base o se ha construido un axioma o un arquitecto, cómo hace para entender las formas en las cuales está dispuesto una edificación. Entonces, la semiótica es una disciplina que intenta entender el sentido de los objetos.